Música Buenas a todos chavales, soy LexUni, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de nuevo a Battlefield Hardline Estamos aquí en el mapa de Everglades y ojito, ojito que si nos organizamos bien podemos hacer un atraco increíble Grabo una partida hace tiempo en esta mapa, vale gracias por no ayudarme equipo a abrir la otra puerta Grabo una partida hace tiempo de este mapa en la que me lo pasé en 1, bueno no, el equipo entero en 1 con 32 segundos Vamos a ver que si la policía no está atenta, si tarda un poquito en llegar, la podemos liar muy parda Por cierto estoy jugando con la clase especialista, con la FAL, la famosa FAL, aquí se llama SA58 no se que Y vamos a ver que tal se nos da, ya vienen por aquí, por la izquierda también, vale, voy a disparar granada Nooo, la K10, la K10 por favor, la K10 Ya ves, es que es un monstruo tío, es un monstruo Vamos a ver, no mueras compi, no mueras, no mueras, aguanta, aguanta, aguanta Entra en el coche coño A ver, a ver, a ver, vamos a ver, el coche es invencible y el tío está detrás del coche, vamos a intentar hacer una cosa aquí un poquito épica, a ver Vamos, vamos, vamos Si contiene vida, 44, 43, 34, no, 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 no me lo rompáis Épico Me lo llevo, me lo llevo Mira, el otro partido me decías que estaba campeando Ahora vamos a jugar al puro objetivo Me piro de aquí porque están a punto de romper el coche Vale, si tienen un pepo nos morimos, así que ¡Uh! ¡Primer paquetito! Y me piro, me piro, me piro, me piro Me van a matar, pero bueno, yo he llevado el paquete Y yo ya he hecho lo que tenía que hacer Ahora sí muero Vale, y me voy a llevar el suyo ¿Dónde está el tuyo? Que me lo llevo ¡Olé! Y ahora vamos a por el otro Y vamos a hacer... ¡Ay, piquísimo la partida! Venga, va, 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 va 200 metros Vamos a atropellar a esta, a ver si podemos Ahí está ¡Corre, cójala! ¡Cójala, cójala, que te llevo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ponte, gilipollas! ¡Súbete! ¡Madre mía! No se sube el pavo, tío ¡Más chata, más chata, más chata, más chata, más chata! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, equipo, vamos! ¡Montaros en mi coche, tío! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡La lancha! ¡Dónde se ha ido todo por culo! ¡Eso fue la puta, la lancha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, épiquísima la partida! ¡Vamos, equipo! ¡Madre mía, el puto amo, chaval! ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis la diferencia? 2-1 Pues nada, esto es la Contra oferta A la otra partida me decías que estaba Campeando, que no sé qué, pues ahora Al puro objetivo, vamos a ganar la partida En menos de 3 minutos o así Espero que os haya gustado, si es así Dejáis un like y nos vemos en la próxima ¡Chao, chavales! ¡Suscríbete al canal!